Muchas gracias, Karencita. Continuamos. Está con nosotros el doctor René Urrosa, especialista en cirugía ortopédica y traumatología. Y hoy vamos a hablar de dedo en gatillo. Yo hasta ahora escucho este padecimiento, no sé si es el término correcto, que sea el doctor el que nos lo explique. Sí lo he podido percibir en algún momento. Creo que todos en algún momento lo sentimos, pero fácilmente cuando recogen los dedos y uno de ellos se queda trabado. Eso lo hemos sentido, pero tal vez es algo pasajero y fácilmente regresamos a la normalidad después de haber cargado un artículo pesado, por ejemplo. Doctor, un placer. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Sí, este término de dedo en gatillo también se conoce como dedo en resorte, pero digamos esos son los términos, digamos, populares. Su término médico correcto es tenosinovitis estenosante. Dios santo, mejor nos quedamos con Dios. Tenosinovitis estenosante. Entonces, claro, incluso entre los ortopedistas decimos, ah, un dedo en gatillo, un dedo en resorte, pa, 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 pa. Pero su término correcto quiere decir, tenosinovitis estenosante quiere decir que la membrana de protección del tendón, que una vaina sinovial, se inflama y atrapa al tendón. Lo estenosa. Eso quiere decir, tenosinovitis estenosante. Esta patología, como usted decía, se caracteriza porque cuando cerramos la mano, uno de los dedos se nos puede quedar atrapado. ¿Puede ser uno más? Pueden ser varios. Ajá. Normalmente van a ser estos dos o tres dedos centrales, pero en realidad puede ocurrir en cualquier dedo. Los hemos visto en los dedos meñiques, en los dedos pulgares. Los más usuales son los centrales. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo, usted lo comentaba, cuando uno carga algo pesado en una bolsa plástica, la bolsa plástica tiende a recogerse y a hacer, digo yo... Como un filo de carga. Como un filo de carga, gracias. Y eso a lo mejor le ocurre, pero ahí no más el tendón regresa a su lugar, me imagino, porque no es nada traumático, pues por lo menos no alcanza ese nivel. O digamos que es algo traumático, pero fue pasajero. Ajá. Fue tal vez muy rápido. Pero cuando estamos acostumbrados a estar cargando estas cosas muy pesadas, así filos sobre el tendón, esa puede ser una causa. La verdad, la verdad, es que cuando revisamos toda la documentación sobre esto, todavía se están investigando las causas de esta tenosinobitis de tenosante o dedo en gatillo. Todavía no estamos muy claros. ¿Por qué cosas sabemos que se asocia con pacientes que padecen artritis? Artritis en los deditos de la mano. Diabetes y algunas otras enfermedades que conducen a procesos inflamatorios. ¿Qué ocurre con la artritis, por ejemplo? Si a mí me da artritis en este dedito, en esta articulación, ese proceso inflamatorio va a inflamar también todas las estructuras cercanas a esa articulación. Vaina tendinosa, tendón, y entonces empieza a desencadenarse el proceso. Para que los amigos del público nos entiendan, todos los tendones tienen una vainita que los recubre, ¿ya? Así como vemos los cables. Vemos el cable y vemos que tiene una cubierta. Esa cubierta hidrata el tendón, lo protege, permite que se mueva suavemente para que funcione bien. Pero, ¿qué pasa si esa vaina se inflama? Bueno, la vemos crecer, que se hace más grande. Hacia afuera, pues. Hacia afuera, pero hacia adentro también su calibre se disminuye. Claro. Y esa disminución es tenosa el tendón. Lo atrapa, lo comprime, y en esa compresión el tendoncito hace un nódulo. Si lo apretamos, entonces él a un lado nos hace un nódulo, a los dos lados. Y eso es lo que provoca el dolor cuando se trata de regresar a su lugar. Y la trabazón, pues, el que quede atrapado. Cuando esta bolita se fibrosa, este nódulo se fibrosa, al pasar la zona de atrapamiento, él queda ahí. Entonces, luego al paciente le cuesta retornar el dedo a su posición normal y le duele. Pero en condición normal, la mano está doliendo. Es un dolor punzante, molesto. Disminuye la fuerza de la mano. Claro. Porque está ese proceso inflamatorio y esa molestia. Entonces, ¿qué se recomienda, doctor? Bueno. ¿Qué protocolo se sigue? ¿Qué protocolo se sigue? Qué bonita pregunta. Miren, hay que tratar de consultar al especialista de ortopedia lo más temprano posible. No dejar avanzar esto. ¿Por qué? Porque el nódulito se va a ir fibrosando. Entonces, tenemos algunos recursos, decimos conservadores, para empezar a tratar el dedo. Podemos dar un antiinflamatorio, poner una ferulita de reposo, principalmente nocturna. Pero si no nos molesta, la mantenemos todo el día. Que nos mantenga en extensión el dedito. ¿Inmovilizado? Inmovilizado. Puede ser por bastantes semanas. Pero van a ir disminuyendo los síntomas y la inflamación. Bueno, lógicamente hay que tener control de la enfermedad de base del paciente. Si tenemos un paciente con artritis, que su artritis esté controladita. Que su diabetes esté controladita. Que su lupus esté controladito. Cualquier enfermedad de base que tengamos atrás. Bien. Supongamos que con la férula no resolvió el paciente. Damos un poquito de antiinflamatorio, además no resolvió. Podemos infiltrar algún corticoide de depósito en la zona. Tiene que hacerlo el especialista de ortopedia. Porque la infiltración tiene que ser alrededor de la zona del tendón. Pero además de la inflamación de la vaina, también empieza a ocurrir una retracción de unas estructuras que sostienen a los tendones, que se llaman poleas. Y la polea más cercana a ese nódulo, que es una polea en forma de X, se empieza a poner dura, fibrosa y también atrapa el tendón. Pero ya esto va a ocurrir muchas semanas después. Por eso el mensaje es verlo muy temprano. ¿Qué pasa cuando ya tenemos meses? Ya tenemos inflamación crónica de la vaina, nódulo crónico del tendón y engrosamiento de la polea. Ya no hay recurso conservador para tratar ese dedito. Tenemos que ir a operar. Es una operación sencilla. ¿Esa es la última opción? Es la última opción y es definitiva. Ajá. ¿Ves? Entonces, entramos y liberamos el tendón, liberamos la polea que lo atrapa, liberamos la vainita y ya queda libre el funcionamiento del tendón. De acuerdo. A veces se hace percutáneo. ¿Cómo se logra desinflamar? ¿Cuando liberan? No, liberamos y probablemente el nodulito va a quedar. Pero ya nosotros liberamos la polea y liberamos la vaina y va a estar funcionando en un espacio mayor. Entonces, ya no se traba. Ok. Ahora, ¿eso ocurre a cualquier edad o es más frecuente en personas ya avanzaditas? Buena pregunta. Yo nunca lo he visto en niños y creo que no está descrito en niños. A lo mejor tendría que revisar alguna documentación sobre eso. Pero usualmente es en personas que ya trabajan y utilizan fuertemente la mano y en actividades repetitivas. Entonces, ¿en quiénes los vamos a encontrar? Adultos jóvenes, deportistas, adultos jóvenes, gente que hace pesca, por ejemplo, gente que hace trabajos manuales. Pero también adultos mayores que pueden tener artritis, diabetes y varias patologías. Entonces, hemos encontrado que hay pacientitos que nos llegan primero con un dedito que se nos traba. Lo logramos liberar. Luego nos regresa con otro dedito o con la otra mano. Y así puede presentarse en varios dedos en momentos diferentes y hay que revisar cuáles son los hábitos que tiene esta persona. De acuerdo. Como parte de la educación y de la protección al paciente. Si es alguien que a lo mejor se dedica a una actividad física y que le puede provocar esa afectación, debería revisarlo, ¿no? Sí, claro, 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 claro que sí. Y hay que educarlo qué cosas y cómo las debe hacer. De acuerdo. Bueno, doctor, importante información que usted nos comparte. Como siempre, ¿cómo lo...? Y le cuento, le cuento que ahorita, yo no diría muchas, diría decenas de personas que nos están viendo tienen este problema en su manito. ¿Ya? ¿Buscar atención? Buscar atención temprano. No se va a resolver solito. Necesita la ayuda de un especialista, la consejería de cómo va a manejar su manito, cómo protegerla. Ahora, ¿puede reiterar la afectación? A ver, si lo logramos desinflamar con los primeros pasos en el protocolo médico. Sí. Si de manera conservadora lo logramos desinflamar, excelente. Pero si los factores de riesgo, los factores causales persisten, va a volver a aparecer el problema. Ahí viene la educación médica. El control sobre las enfermedades de base. Sí. Muchas gracias, doctor, por traernos información valiosa. ¿Cómo lo ubicamos, por favor? Sí. Yo sirvo a mis pacientitos en la policlínica nicaragüense, en Bolonia. Pero también nos pueden buscar en las redes sociales. Recién, a propósito, fíjate que me hackearon mi página de Facebook. No le creo. Desapareció la página. Pues no. Y entonces la reabrimos. Y este empezó de cero. Empecé de cero. Entonces nos pueden encontrar como René Urróz Álvarez. Así. Y muchas de las preguntas que me hacen los pacientes, yo se las respondo por Facebook. Con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Siempre vamos a separarnos un instante y ya regresamos con ustedes. Gracias. Gracias.